Welcome, esto es Báilalo Fitness Training, marcando nuestro estilo. Busca a tu instructor, báilalo más cercano y se parte de la Bailalomanía. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. No, 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 no. Pero nunca me abandones, cariño, ay, mi vida. Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito La Panorámica del Castillo La Panorámica del Castillo